Nandertal Su traje gris Trata de infrarse Y llenarse de poder Reconstituya Sin preguntar Hace lo que dice Y mata al emperador Ya no hay tiempo Para más pretextos Ya no hay tiempo Para pretensión Deja todo lo que estás haciendo Hoy mirando alrededor No hay estrellas En la oscuridad Solo pulpos Zombies de metal Nandertales No hay evolución No hay efectos En la salvación No hay No hay No hay No hay En la salvación No hay No hay En la oscuridad Solo pulpos Zombies de metal Nandertales No hay evolución No hay efectos En la salvación En la salvación El fuego La tierra El agua En tus manos En el alma De la gente De la gente